Música 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 Ya se vino el moro hombre Me vino el moro señores, me vino el moro para atrás. ¿Dónde caería? El cabellito rápido. ¡Vuela de la vara! ¡Vuela de la vara! ¡Cuidando, chenca! ¡Eh! ¡Voy para que se quede la chenca! ¡Echale! 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 ¡Echale, calla! ¡Echale! 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 ¡Ech ¡Gracias! 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 Dice que toño la verdad y no se ponía la carrera. ¡Hipocrypo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.